Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Comparte la Junta de Castilla y León la opinión de que el modelo actual de residencias es un acierto? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Como usted bien sabe, señoría, la Junta de Castilla y León está trabajando en una nueva ley de atención residencial que revise el modelo existente. Compromiso de legislatura. De manera que se adapte lo que ha funcionado y el resto se revise. Eso es en lo que está trabajando la Junta de Castilla y León. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio García. Gracias, presidente. 4.057 personas fallecidas en las residencias de Castilla y León con coronavirus o síntomas compatibles. 13.503 fallecieron por otras causas o sin diagnóstico previo. Y usted se permite el lujo de ir sacando pecho del modelo de atención residencial. Somos la tercera comunidad con más fallecidos en los centros de carácter residencial. Solamente por detrás de Madrid y Cataluña que nos triplican en población. Y usted sigue con su campaña de publicidad intentando tapar su nefasta gestión. Yo le pregunto, señora consejera, qué es lo que ha cambiado desde hace un año en las residencias hasta el día de hoy. ¿Qué decisiones ha tomado para paliar esta grave situación? Usted ha dicho recientemente que la Junta lleva años trabajando en un modelo de atención residencial basado en unidades de convivencia. Pero se puede tener más rostro. Años, dice. ¿Y para qué nos ha servido si a día de hoy seguimos como al principio, esperando a una nueva ley que llega ya muy tarde y a que se invierta de una vez por todas en políticas públicas que garanticen una vida digna para todos nuestros mayores? Usted no ha hecho nada. Contarnos obviedades, cosas que ya sabemos, pero no ha hecho ningún cambio sustancial. ¿Por qué no nos informa del cumplimiento de los planes de contingencia? No sabemos si se están cumpliendo tampoco los protocolos sanitarios. Si se ha inspeccionado por fin todos y cada uno de los centros de carácter residencial. Bueno, nosotros sí lo sabemos porque hablamos con el personal y hablamos con las familias. Lo que no me queda muy claro es si lo sabe usted. O lo sabe y no pone solución o no se entera. Y no sé qué es peor. Además, sigue sembrando la duda sobre qué modelo quiere implementar en cuanto al personal sanitario de las residencias. Aclare de una vez por todas si piensan eliminarlo o reducirlo de forma drástica. O, por el contrario, ha aprendido algo, cosa de lo que yo dudo, y lo reforzará para que se complemente con la atención primaria sanitaria que está totalmente saturada, como todos sabemos. Viendo lo sucedido en la comisión de familia hace unos días en la que votaron en contra de igualar las condiciones laborales del personal sanitario de las residencias con el personal sanitario del SACIL, nos podemos hacer una idea. Pero sea valiente y explíquenos en sede parlamentaria qué es lo que van a hacer respecto a este tema. Deje de engañar a la ciudadanía, aunque claro, tiene buen maestro, lo reconozco. Estos días veíamos al señor Mañueco en un canal nacional diciendo que ustedes apostaban por un modelo público y que en esta comunidad hay más de 1.200 centros de carácter residencial. Ole. Lo que se le olvidó decir al presidente es que de esos 1.200 solo están gestionados por la Junta de Castilla y León 25. ¿Esa es su apuesta por un modelo público? No tienen ustedes vergüenza. Castilla y León, no se merece un gobierno mentiroso. No se merece un gobierno que ni se ocupa ni se preocupa por los problemas que tienen las personas que viven en nuestra tierra. No nos lo merecemos. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Señora Rubio, usted se me va a enfadar. Pero fíjese, es que cuando yo le digo que a usted le gusta trabajar poquito, usted se me enfada, pero es que es la verdad. Inspecciones, no las sabe, porque no entra en la página de la Junta. 677 centros inspeccionados, los que estaban abiertos, de los 700 de mayores, más de 2.000 informes. Ahí lo tiene. Los datos de fallecidos. Pero si los publicamos todos los días. Si nos hemos cansado de repetir en este Parlamento que no se daban los datos, que le reclamábamos al Ministerio que diera los datos. ¡Oh, sorpresa! Publica los datos. Mire por dónde Castilla-La Mancha no da la segunda ola. Mire por dónde Aragón, que publica hoy la segunda oleada. Cuando se les pilla, publica los datos de la tercera ola. Pero si eso es lo que nos hemos cansado de repetir en este Parlamento, señoría. Estamos trabajando en una ley de atención residencial, en un nuevo modelo de atención residencial. Yo pensé que ustedes estaban trabajando también con nosotros, pero no. Ustedes se limitan a copiar lo que proponen otros. Fíjese, hemos puesto en el Gobierno abierto. Iniciamos la tramitación de la ley. ¿Ustedes han dicho algo? ¿Han aportado algo? No. Pero mire, la Plataforma Social de Valladolid plantea la ley debe garantizar los apoyos y cuidados que necesiten las personas mayores y personas con discapacidad, por lo que la ley debería denominarse Ley de Apoyos y Cuidados a las personas mayores y con discapacidad. Vaya, por Dios, la cantinela que ustedes dicen aquí cada vez que hablan de este tema. ¿De quién es la idea? ¿De la Plataforma Social de Valladolid que evidentemente ha trabajado, que evidentemente nos ha mandado aportaciones o de ustedes que las copian? ¿De quién es la idea? Nosotros estamos trabajando en esa Ley de Atención Residencial. Les hemos hecho caso a sus propuestas, a la mayoría de ellas. Permítame que se las repase. Puesta en marcha una vez que finalice el estado de alarma de las plazas públicas. Nos ha terminado el estado de alarma. Crear un biobanco formado por muestras de análisis de todos los fallecidos para que cuando la tecnología lo permita se pueda analizar la causa del fallecimiento, ya que como observamos los datos de fallecidos por síntomas compatibles eran más que los confirmados. Hombre, estará conmigo en que es un poco inviable, señoría. Reesforzar las inspecciones reforzadas, ofrecer datos homogéneos, pero si no los da el Ministerio de Sanidad, si no los da el inserso, ¿qué datos homogéneos quiere que se envíen? Las ratios las estamos revisando. Señoría, nosotros trabajamos de verdad por ese modelo de atención residencial. Por eso, con los fondos europeos hemos presentado proyectos para hacer una nueva residencia en Zamora, una nueva residencia en Ávila, ampliar las unidades de convivencia en León, en Segovia, en Burgos. Eso es trabajar de verdad. Por el 80% de las plazas que tienen financiación pública, señoría. Estudie un poquito más y trabaje. Gracias.